Hola 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 ¿Qué sé? En la soledad Elena Viva en mí Al viento Arrugea El vendedor Una tempestad Eremisa Lo que hay en ti No dejas ver Buena chica Tú siempre debes ser No has de abrir Tu corazón Pues ya se abrió Libra soy Libra soy La periódica de lo demás Libra soy Libra soy Libertad sin volver atrás ¿Qué más da? No me importa ya Gran tormenta habrá El frío es parte también de mí Mirando a la distancia Mirando a la distancia Vigo en el todo Vez Y los miros Que me ataban Muy lejos Por el día Voy a probar ¿Qué puedo hacer? Sin limitar Proceder Ni mal Ni bien Ni obedecer Jamás 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 Libra soy Libra soy El viento me abraza Libra soy Libra soy No me verán No me verán llorar No me verán llorar No me verán llorar El alma que le da En un fragmento se arreperá Ideas nuevas pronto vitalizaré No volveré jamás No queda nada atrás Libra soy Libra soy Libra soy Libra soy Seguiré con él Despertar Libra soy Libra soy Libra soy Que fue la chica ideal Que nací Si A la luz del sol No volveré Tienes Tienes Dampané No heredaré El frío es parte de mi La que es? No heredarán llorar Jafar No heredarán llorar No heredarán llorar Rack yes No heredarán llorar